Oh gran amor que no me dejará Me aferro a ti con gran necesidad Yo sé que pronto he de fallar Mas tu amor nunca me faltará Oh gran amor que ahora vive en mí Señor quien soy para acercarme a ti Tu tierna voz puedo sentir Tu gran amor llevándome hacia ti Descanso en tus brazos mi Señor En el fiel y buen pastor Mi vida pongo en ti Tu gracia sé que nunca me faltará Y mi vida guardarás En ti puedo confiar Oh gran amor que viene de tu cruz El gran castigo lo llevaste tú Amor del Hijo Redentor Tu gran amor de muerte me libró Oh gran amor derrama sobre mí Hermosa paz que tengo solo en ti Gloria a ti soy mi Salvador Oh gran amor que ahora vive en mí Descanso en tus brazos mi Señor En el fiel y buen pastor Mi vida pongo en ti Mi vida pongo en ti Tu gracia sé que nunca me faltará Y mi vida guardarás En ti puedo confiar Oh gran amor que no me dejará 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 Gracias.